Hoy cumpleaños y recibí la peor noticia de mi vida. Mi mamá hoy nos dijo que está enferma de cáncer, que se va a morir. Y mi mamá es la mujer más fuerte que yo conozco, es la única que no se puede morir. Y me pasé toda la vida tratando de estar lejos de ella, tratando de estar lo más lejos posible de ella, para no aguantarla, por no entenderla. Y ahora, si no es pequeño, me pongo tiempo para quererla bien. Siento que no me queda tiempo. Chicos, ustedes saben que a mí no me gustan las despedidas, y menos los finales tristes. Por eso me voy a ir ahora. Quiero terminar mi show bien arriba. Y no quiero, escúchenme, no quiero que me recuerden con tristeza, sino con alegría. Hijos míos, ya no pueden volver atrás, porque la vida los empuja como un aullido interminable. Hay momentos felices, pero el dolor también depara otros caminos sin salida. Entonces les pido que recuerden lo que un día yo escribí, pensando en ustedes, como ahora pienso. Nunca se entreguen ni se aparten, junto al camino nunca digan no puedo más, y aquí me quedo. Vuestro destino está en los demás. Vuestro futuro es la vida. Vuestra dignidad es la de todos. La vida es bella. Ya verán, como a pesar de los pesares, tendrán amor, tendrán amigos, a pesar de los pesares. Perdónenme. No sé decirle nada más, pero comprendan que yo aún estoy en el camino. Esta casa que hoy está en venta es mi casa. Acá viví toda la vida. Acá crecí con mi familia, mi hermano mellizo, mi hermanita y mi madre que ya no está. Este también fue el lugar de reunión de mi otra familia. Mis ocho mejores amigos. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta historia. Y todavía lo más. Sí, eso es lo más terrible. La verdad es que esta mañana me desperté un poquito mejor. Y me tomé un tecito con miel y es la primera vez que... Ay, que no siento ese dolor horrible que tenía todas las mañanas. Porque la verdad que eso es un horror. Pero debe ser uno nuevo, no sé. A lo mejor por eso no lo quiere quemar. Es raro igual que no me cuente a mí. Es raro. Dale que sabemos que andás en algo y estás escatimando información al respecto. Ya sé todo. ¿Qué algo? ¿De qué me hablas, tonta? ¡De un ser masculino! Valeria, no te hagas la tonta. Danos tu comentario a cámara. Am I naked too? Am I naked too? Am I naked too? Hágame un lugarcito. Ah, yo se le ena aguantar. Sí. Bueno, ven y sentate. ¿Quiénes son los que causan problemas acá? Ay, qué chica tarada. Y a ver, Pablito, presenta. Bueno, ¿cuándo vienen? Cuidate. ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero si quedan para el otro lado. Pero vamos a la vuelta, el mundo, hija. Ay, 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 bueno. Primero vamos a ir para otro lado. Qué raro que los chicos no vinieron, ¿no? Bye, bye. Chao. Cuidate. Chao. Dale que vas a perder el huevo. Chao, lo veo. Chao, lo veo. Chao, hermosa. Che, escuchame una cosa. Chao, gracias. Ustedes también. Chao. 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 Nos juntó Martín, pero él ya no está. Decidió irse y dejarnos todo. Nos dejó su angustia, su deseo de que el tiempo se detenga. De volver a un momento idílico en el que todo estaba por empezar. En el que todo era posible. Martín pensó eso seguramente en un momento en el que no podía ni imaginarse el futuro. Pero el futuro, por suerte, es inevitable. Es lo que está por venir. No sé si algún día vamos a reencontrarnos. Si no sucede, sabremos que lo que vivimos nos unirá para siempre. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magia, pero solo soy uno más. Cansada de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada. Y mi amor me corta la cara, porque solo soy uno más. Pero si pensás que estoy derrotada, quiero que sepas que me la sigo jugando. Porque el tiempo, el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un gran riñón, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esa falsa, y el tiempo no para. Yo veo el futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par. Buscando un sentido a todo esto, las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir. Y así nos hacemos argentinos. Nos dindan de ladrones, maricas, paroperos, y ellos destruyeron un país entero. Porque así, se gana más dinero. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta falsa, y el tiempo no para. Yo veo el futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, y el tiempo no para, no para.